Hola a todos, mi nombre es Anderson, nos encontramos en el Centro de Investigación y Desarrollo en Materialografía. Hoy vamos a desarrollar la práctica de moldeo de arenas en verde. Los implementos que necesitamos para realizar esta práctica son los siguientes. Arena, previamente preparada, caja para moldeo, apisonador, aguja, canales de vaciado, regleta, espátula, polvo desmoldeante o grafito, pieza modelo, elementos de protección personal tales como overol o bata, las botas de seguridad, pantalón y gafas. Los paso a paso que debemos de seguir para el proceso de moldeo son los siguientes. Primero, se prepara la arena, se pone la arena en la mezcladora y se le agrega agua hasta que se tenga la consistencia que nos permita moldear. Dos, se posiciona la pieza moldear en la mesa, alrededor de ella se coloca la caja hembra, dejando 5 centímetros entre cada lado de la caja y la pieza. Tres, se pone sobre la pieza polvo desmoldeante o grafito. Cuatro, se pone arena de contacto, arena previamente cernida sobre la pieza hasta que esté totalmente cubierta. Cinco, se pone arena de relleno, arena sin ser cernida previamente en el resto de la caja. Seis, se remueve con cuidado la arena de relleno con el apisonador, después se compacta apisonándola. Este proceso se repite hasta que la caja esté totalmente llena, compactada. Siete, se toma una regleta que se pasa de lado a lado de la caja para eliminar el excedente de la arena. Ocho, se le da vuelta a la caja exponiendo la pieza. Nueve, se posiciona sobre la caja hembra la caja macho, dejando la pieza entre ambas cajas y se repiten los pasos del 3 al 7. Y con un canal de vaciado se realiza el bebedero y la mazarota, teniendo en cuenta la posición de la pieza. Diez, con una varilla delgada llamada aguja. Se separan las cajas con mucho cuidado y en la caja hembra se trazan los canales de alimentación con la espátula, cuidando de dejarlos de manera adecuada con respecto al bebedero, dejando un desahogo y cuidando los ángulos y las medidas que deben de tener. Se retira con mucho cuidado la pieza, dejando el molde vacío. Se posiciona nuevamente la caja macho en la caja hembra y se cubre el bebedero para evitar la caída de impurezas o contaminantes externos. Quince, se posiciona encima del molde una carga o material pesado, ya que en el molde se acumulan gases metaloestáticos debido a la temperatura a la que es vertido el metal, generando presiones en el molde, ocasionando así un posible desmoldeo. El proceso de moldeo es primordial en el proceso de fundición, ya que del cuidado que se tenga al realizar este dependerá la calidad de la pieza que obtengamos a partir del metal fundido. Existen diferentes técnicas de moldeo que le dan solución a la complejidad y dificultad que se presenta al momento de moldear algunas piezas que tienen unas geometrías complejas. El uso de las arenas en verde es una de las formas de moldeo más simples y económicas, puesto que la arena se emplea varias veces en el proceso de fundición, sin perder sus propiedades térmicas y plásticas.